Con más noticias también nacionales, han detenido a un hombre por supuesta violación en Olancho. ¿En qué parte? Así es, mucha atención a estos informes especiales que le damos a conocer. Una persona del sexo masculino fue detenido infraganti por el delito de violación especial. Estamos hablando de un joven de 29 años de edad. Esto fue en el sector de Esquipula del Norte, en el departamento de Olancho. El motivo de la detención por suponerlo responsable del delito de violación.